El plantel de Veracruz La primera parte donde más le conviene y donde más le conviene es justamente donde tiene sus debilidades el equipo y de manera obvia yo me la voy a guardar para poder proteger eso y para poder usar el factor de lo mejor que tiene Veracruz tiene jugadores veloces por lo que estamos, tiene jugadores pequeños, recladiadores Gracias por ver el video